Pues aquí estamos amigos en un lago muy bonito que está en el área de Tempí, Arizona. Cuando anden por estos rumbos y quieran conocer lugares bonitos, vengan aquí. Eso sí, tráiganse su sándwich y su sodita porque es para pasar un picnic. Muy nice. Hay lugares para sentarse, áreas verdes. Te rentan el botecín para que te des tu ronda ahí en el agua. Hace mucho calor ahorita, pero si vienen en tiempo de más fresquecito se la van a pasar más padre, ¿no? Hay para que anden en la bici, yo creo. Si no tienen miedo de quedarse al agua, pues se pueden pasear. Hay patos, hay lugares donde sentarse, bosquecito, asientos al aire libre, asientos con techo aquí, miren. Bueno, eso le llaman techo, pero está bien, no te da el sol. Y esto está en Tempí, Arizona. Se llama Parque Kiwanis. Bueno amigos, pues ya les dejé un nuevo lugar. Cuando vengan para Arizona, a Phoenix, así, pueden venir al lago de aquí en Tempí.